Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Jesús nos dice que cuando le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. Pero para eso hay que creer en que lo que estamos pidiéndole a Dios realmente lo vamos a recibir. Es más, que ya lo hemos recibido. Y eso nos debe llevar a darle gracias por concedernos eso que tanto hemos deseado, aún sin haberlo recibido. Y veremos que Dios nos concederá todo cuanto le pidamos, sin límites, siempre que eso que estemos pidiéndole sea para nuestro bienestar y para los que nos rodean. Porque debemos recordar que Dios, que es todo bondad, no va a darnos cosas malas o que nos hagan daño a nosotros o a los que están a nuestro alrededor. A mí, de manera muy personal, me alegra mucho escuchar este evangelio. Porque lo que Jesús dice en el mismo es un motivo para que estemos siempre alegres en el Señor. Para que nuestra alegría sea duradera, sea completa. Y es esto. Él dice que ya no tendrá que rogarle al Padre para que nos conceda eso que le pidamos en su nombre. Porque el Padre también nos ama y nos ama a nosotros porque hemos amado a Jesús, su Hijo. Y hemos creído que Él salió del Padre. Y precisamente esa es la razón para que el Padre Dios nos conceda cuando le pidamos. Porque como un Padre bueno, sabe dar cosas buenas a sus hijos porque los ama. Y nos dará cuanto necesitemos para que estemos siempre felices, para que estemos a gusto, para que estemos bien. Porque de Dios solamente podemos recibir cosas buenas. Las malas que nos llegan sin pedirlas son en su mayoría consecuencias de nuestros actos o de los actos de otros que están muy conectados con nosotros. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.